La provincia de Gramontina crece en los servicios de conectividad de voz y de datos en el sector residencial mediante el sistema Nautahogar, modalidad que paulatinamente llega a varias zonas del territorio. En este año hemos instalado ya más de 4.000 y es nuestro propósito en los meses que nos queda instalar otras 2.000 cuentas de Nautahogar. O sea, cerraríamos el año aproximadamente en 6.000 nuevas cuentas de Nautahogar. Con el montaje de nuevas centrales digitales y radiobases de telefonía celular, también mejora la cobertura en las zonas con baja calidad de la señal, inversión considerada entre las más amplias del país en los últimos años. La instalación de 40 nuevas radiobases en nuestra provincia, además de estas 40 radiobases, hay un programa de mejora de 37 radiobases. A pesar de la COVID-19, en Camagüey se lleva a cabo un programa para incrementar los servicios de telefonía fija con el montaje de nuevas centrales digitales y la ampliación de las redes de la planta exterior que beneficiarán a pobladores de comunidades rurales y de la capital provincial. Y es nuestro propósito cerrar el año con más de 2.500 nuevos servicios para nuestra población. Hay tres grandes inversiones que se encuentran en desarrollo en estos momentos, dos en la ciudad de Camagüey, una en Torre Blanca, la otra en el Consejo Popular, ya en Juruquey, donde ya se están instalando estos nuevos servicios. Y además en el Calle Agramonte, en Florida. Al cierre del mes de julio del año en curso, la provincia de Agramontina cuenta con más de 80.000 líneas en funcionamiento. Estas inversiones benefician el tráfico telefónico. De ahí que las centrales digitales ofrecen un mejor servicio a sus abonados. En Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.